Señor Jax, quería saber si ha tomado alguna decisión sobre el puesto de subdirector. Está entre Stu y usted misma. ¿Es tu Rubins el nuevo? Stu es alguien que no tiene miedo a tomar decisiones duras. Y yo soy perfectamente capaz de tomar decisiones duras. Se lo comunicaré en cuanto lo decida, ¿de acuerdo? ¿Puede ayudarme? Por favor. Está bien. Tengo a una anciana que pide un aplazamiento del pago de la hipoteca. Tendríamos que echarla de su casa. Ya le hemos concedido dos aplazamientos. Es una decisión dura. Decida usted. Otro aplazamiento es imposible. ¿Dónde voy a vivir? Lo siento mucho. Jamás he suplicado por nada, pero ahora me arrodillo ante usted. Se lo suplí. Por favor, suélteme. Suélteme, por favor. ¡Seguridad! Me ha humillado. ¡Seguridad! Pronto serás tú la que venga suplicándome a mí. Le han echado una maldición. Es el Lamia, el más temido de todos los demonios. Los tres primeros días el espíritu atormenta a sus víctimas. Después vendrá para llevársela. ¿Llevarme dónde? A que arda en el infierno eternamente. ¿Me dio por mí? Por favor, escúchame. Nada viene a por ti. ¿Cómo me libro de esto? Venía a los muertos al alma. Puede basar la maldición a otro. ¡No! 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 ¡No!